¡Incinerate! 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 Pues más que nada porque la familia de Eula, eran como que pues una familia bastante mala, codiciosa y que comerciaban con esclavos. Esclavizaban gente. Entonces esto, ya saben como es twitter. pues la gente empezó a hacer hashtag para querer cancelar a Eula y que saquen a Eula del juego. El hashtag era hashtag, Eula, guión bajo, Out. Porque tenemos un poquito de la gente opinando en twitter sobre Eula out. Y más que nada, yo les menciono esto que es muy importante tomar en contexto todo este personaje porque ella quiere cambiar no quiere seguir los pasos de su familia o sea, es un personaje que yo siento que representa el cambio pero para bien, ¿sabes? o sea, no quiere repetir los errores de su familia, así que no merece como que la cancelen, en mi opinión pero bueno, igual creo que toda la gente en español está de acuerdo conmigo, o sea, que pues que es una tontería, de hecho todos los tweets casi son de gente en español callando a los gringos entonces ustedes pueden ver que, o sea, esto no creo que se vuelva tan grave como el tema del racismo de hace dos semanas pero igual, es un tema que existe, que sucedió y que pues me da tanta risa que por todo quieren cancelar hasta personajes que ni siquiera son reales en fin, por esta razón Eula se metió con los caballeros de Favonius o sea, básicamente ella está renunciando a su pasado a su familia que era mala y pues, ¿quiere venganza? sí, ella comenta en su trailer y en sus diálogos que ella quiere venganza y que se va a vengar y que odia a todos, es como que muy rencorosa se nota como muy enojada en sus diálogos pero, este, al final de cuentas aprecia a los caballeros de Favonius de cierta manera, aunque se quiere vengar aún pero, en sí, ella no es como que 100% mala simplemente tiene un pasado o una familia oscura y también se ha confirmado que el set de la nobleza tiene que ver con la familia de ella tiene el mismo símbolo lo que son los objetos y ella en su ropa entonces, es un tema ahorita como medio polémico que la gente está buscando cualquier cosita porque dicen que Eula, pues, es esclavizadora y que la cancelen también tenemos que Project Celestia publicó lo que son todas las voces de Yanfei y de Eula en inglés, donde se confirma un poco que ambas se conocen ya que Yanfei, pues, fue a hacer una expedición extraña con lo que son los del abismo o sea, los magos del abismo y demás y la atraparon y la iban a matar pero, pues, Eula llegó y la salvó y, pues, como que se hicieron amigas después de esto o sea, sí se llevan bastante bien es de las pocas personas que le caen bien a Eula porque lo que se puede ver en sus diálogos creo que casi todos sino que todos le caen mal solamente le caen bien Diona y Yanfei también acá nos confirma los banners que van a estar llegando con Eula va a estar llegando Xinjiang, Shinshu y Beidou y en el caso de Zhongli va a estar llegando con Yanfei, Diona y Noel y esto también, pues, está muy curioso porque tendremos una Diona gratis que nos van a estar dando justamente, pues, en el evento de la 1.5 y aparte una Diona en el banner y acá, pues, esto que se ve acá no se ve Noel porque esto va a ser lo que es el Test Run o sea, la oportunidad de probar personajes y como mucha gente ya probó a Noel pues ya no tienes la oportunidad de probarlo otra vez solamente vas a poder probar esos tres personajes este 28 de abril y, bueno, acá se puede ver que Yanfei viene con el catalizador de las oraciones de los vientos sagrados what the fuck va a venir con un catalizador de 5 estrellas a pesar de aquellas 4 estrellas o sea, para probarla Diona va a venir con el arco de Favonius y Shunli va a venir con lo que es el báculo de Homa también por acá tenemos en el caso de Eula va a venir con lo que es la espada nueva esta que les mencioné en el video pasado y acá justamente cuando Lumi compartió lo que es esto de Inazuma como pueden ver lo que son los polígonos de lo que está creado apenas nos comparte un pedacito de la isla ¿no? en este video que les acabo de enseñar pero acá hay una persona que se llama Belturifi esta cuenta no la conocía creo que es otra cuenta nueva que también está filtrando cositas y este pues nos publicó lo que es el pedacito que publica Lumi que es este que están viendo aquí pero también fusionado con el otro pedazo que esta persona había filtrado entonces son como que dos pedacitos que se han filtrado y acá los podemos ver ya juntos y esto en conjunto pues es toda la parte de Inazuma y acá Lumi ya nos muestra como sería el mapa completo con Inazuma en su ubicación y pues si está bastante grande yo esperaba que iba a estar no es una isla más o menos pequeña pero si está considerablemente grande y tenemos por allá creo que la zona nueva que está poniendo ahí pareciera ser que va a estar este cercano a Sumeru porque como sabrán todavía no está listo Inazuma o sea simplemente lo que nos pusieron son pinturas o fotitos muy bonitas de lo que quieren que sea Inazuma pero eso lo hicieron porque todavía no lo tienen listo dentro del juego porque si lo tuvieran listo dentro del juego lo hubieran enseñado dentro del juego en 3D pero como no lo tienen pues nos muestran los conceptos ahora Lumi nos muestra aquí como pueden ver Inazuma está todavía muy incompleto tenemos estructuras sin texturas tenemos una isla toda poligonal tenemos ciertas zonas que se parecen a las que mostraron en el trailer pero también pues ustedes pueden ver que no está nada texturizado nada terminado y nos muestra también la ubicación de Inazuma va a estar abajito del Iue y lo que es la isla que va a estar formando parte de las dos islas que van a estar fusionadas para formar en conjunto Inazuma tendremos que probablemente ir en barco ahí imagino que aquí Beidou va a tener un papel importante en esta parte de la historia y pues mucha gente me estaba preguntando en estos días que por qué hablábamos de ya esa cura de Honka Impact porque pues ustedes saben que mi Hoyo tiende a reciclar diseños de varios juegos no solamente de Honka sino de Gone Girl Z y también pues de ahí trajeron diseños hasta Honka y de Honka trajeron diseños a Genshin y hay muchos personajes que se parecen ahora ya esa cura pues es una personaje de Honka pero lo que vimos en el directo presentando con Zhongli era idéntica y probablemente sea como que la versión pues que tendremos de ella en Genshin es lo más seguro en cuanto al elemento se especula que va a ser Electro porque como va a ser la asistente principal de la diosa Electro como ya sucede con Ningguang y Zhongli y Jin y Benti ustedes saben que siempre en cada región hay una mujer encargada de todo en este caso Yae va a ser la gran sacerdotisa de Inazuma entonces va a ser como que la mera mera en todo este rollo y ella pues como siempre pasa con las chicas al mando comparte el elemento con el dios de la ciudad y eso como que es un patrón que se va repitiendo si se fijan muy bien entonces de momento esto lo que sabemos no sabemos en cuanto a los diseños finales como van a ser solamente la vimos versión chibi pero es un adelanto muy importante al menos y vamos a hablar de la polémica de Yanfei la cual muchas personas están por ahí bueno más que nada basados en los datos que están en Hone Impact están diciendo que Yanfei va a ser un personaje bastante débil o sea que no va a llegar ni a la altura de Chang Ling ni a la altura de Klee ni a la altura de Diluc ni a la altura de Bennett lo cual me preocupa bastante porque es una que es una persona muy chida o sea están comentando algunos que va a tener la misma fuerza de Ningguang hay gente que dice que no que Ningguang es más fuerte y ha habido un debate constante en Twitter en estos días de que técnicamente hablando en cuanto a multiplicadores stats y demás no es tan buena que ni de broma va a superar a Klee y eso me rompió el alma porque pues ya tengo a Klee entonces o sea estoy arriesgándome a sacar a otro Chang Ling pero la verdad me gustó mucho el personaje me encantan los magos y me la quiero jugar por ella pero a la vez me estoy preocupando por este tema de que dicen que no va a ser muy fuerte pero que tiene la ventaja de al ser Pyro y catalizadora pueda hacer más reacciones más rápido con Shinshu entonces en dado caso que muchos quieran ir por ella lo que recomienda todo el mundo es buildear un buen Shinshu para que la acompañe y así puedan hacer vaporización constante y así valga la pena que sus ataques peguen más ¿no? porque sola dicen que ella solita no va a ser como que tan potente que digamos a menos que la lleves a constelación 6 ahí ya sería más viable pero pues es muy difícil la verdad y en constelación 4 como muchos ya sabrán saca ella un escudo cada que hace la ulti entonces si me quedé pensando y no tengo un Shinshu bien construido pero vamos a ver que pasa en estos días igual voy a intentar sacarla voy a darle los artefactos de Klee y voy a ver que tal se comporta les voy a estar avisando ya en unos días después de que la si es que la consigo falta hacer el episodio de la serie y todo ese rollo como ustedes saben jugamos la historia de Zhongli después de la historia de Zhongli tiramos deseos en ese banner y así nos sale pues la construimos pero pues más que nada también quería como para variar el gameplay porque llevo usando a Klee desde hace muchísimo tiempo entonces me gustaría tener otra maga de fuego para ver que tal se comporta no sé igual todavía tengo esperanza de que pueda llegar a ser buena además el juego no es tan difícil no requiere tener tanto poder o sea Klee está demasiado rota y a veces hace que todo sea muy fácil entonces a lo mejor Yanfei puede que sea un poco más divertida no lo sé vamos a ver qué pasa pero si es un tema que ha habido ahorita en Reddit especialmente ha habido muchas discusiones sobre esto la que ya se sabe por defecto que va a estar rotísima es Eula pero bueno obviamente 5 estrellas pero nada quiero que ustedes me comenten qué opinan de estos nuevos personajes van a tirar por ellas van a estar ahorrando de momento no sabemos todavía nada de la 1.6 pero se rumorea que va a estar llegando Klee por ahí de vuelta o sea el regreso de Klee pero quién sabe o sea de momento no sabemos absolutamente nada no se ha filtrado nada pero nada gente cualquier cosa que vaya a pasar aquí cada fin de semana tendrán los chismesitos sobre Genshin Impact y dicho eso nos vemos en un siguiente video se cuidan y espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita y ahora sí bye